Ezequiel, ahora que estamos tú y yo aquí tranquilos, ¿qué ha pasado hoy? He venido tarde porque estaba nublado y como no había salido el sol, pues no me he dado cuenta de levantarme. Y entonces he llegado tarde, he llegado aquí. A los dos minutos hay un pico de tensión y se apaga la tostadora, se jode un tueste. La tostadora no va bien, hay que llamar al electricista. Luego hay un camión pitando en la puerta que no sabe dónde va, que trae café. En el tostador siempre hay marrones. Es un milagro que esta empresa siga funcionando. ¡San Jorge Coffee Roaster!